¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ahora búsquese su enfermedad, búsquese su dolencia. El que se sabe, quiere dar su testimonio, puede hacerlo. ¿Ven? ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¿Cuál es su nombre? ¡Gaela! Y ahora sí, yo sané aquí en la Iglesia Pentecostal a Cosecha. Hoy día es lunes 11 de septiembre de 2023. Aquí en la Iglesia Pentecostal a Cosecha, ¿ya sanó? Ya, he venido con dolor de estómago. Y en la oración que estaba en la banca me desapareció el dolor de estómago. En la oración en la banca nomás desapareció el dolor de estómago. ¡Milagro de Dios! ¿Y desde cuándo con dolor de estómago? De ayer. De ayer, muy fuerte. Sí, fuerte. Y ahorita sana y curada llegando a la Iglesia Pentecostal a Cosecha. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra. ¡Gloria a Dios! ¿Su nombre? Víctor. Cuenta el milagro que recibió a través de las oraciones en la Iglesia Pentecostal a Cosecha. ¿Qué milagro ha recibido? Este, cuando comenzó la predicación, mi niño estaba tranquilo y comenzó a desesperarse, que le dolía la barriga, le hincaba, dice, le digo, hijo, le digo, sumétete a Dios, le digo, resístelo, le digo, ya estaba así adorado hasta que casi al terminar la predicación, antes, y ahí me dijo, papá, ya me viene, ya no me viene mucho, le digo, sí, le digo, tú cobras valor, le digo, yo sé que... ¿Ahorita ya está sano? Sano y curado. Niño, ¿cómo te llamas? ¿Ya no duele? No. ¿Qué le dolía? Cuerpo. Cuerpo. Damos, gracias por su testimonio para la gloria y lo deseo su otro milagro. A ver, cuéntale otro milagro. Este, pastor, este, yo tuve caspa en la cabeza, y hice un voto, y ahora, sí, y ahora ya no tengo, estoy limpio ya. Solamente haciendo un voto, orando a Dios. Sí, orando. Y lavándose su cabeza normalmente, ya no hay caspa. Sí, es, pastor. Aplauso para el Señor Jesús, hasta la caspa, oye, te le sana el Señor a las personas que tienen caspa. Usted también, está así, venga a la casa de Dios, Iglesia Pentecostal de Cosecha, para orar por usted. Su nombre. Dios le bendiga, pastor, soy María Picoñolto. ¿Ya recibió sanidad aquí en la Iglesia Pentecostal de Cosecha, hoy día, lunes, 11 de septiembre? Mi hija estaba delicada, mi hija estaba delicada, lo llevé a sacarle una placa, y me dijeron que tenía seis quistes. Y de los seis quistes, le he dejado las manos de Dios, y he cogido mi voto de 200 soles, y de ahí que le he llevado a sacarle vuelta la placa, ya no tienen los seis quistes. ¿Y qué tenía? Mucho dolor tenía, gritaba, los quistes que lo tenía por dentro, sí. Y lo llevó el médico, decía que tenía quistes, y después usted esperó en Dios, hizo un voto de 200 soles, Señor, sana mi hija, y después ya desapareció la dolencia, y lo llevó el médico que le chequea, y ya no encontró nada. Ya no tiene los milagros de Dios. Milagro de Dios confirmado por el médico. Aplauso para el Señor Jesús. Así es, oyente de la rabia, la Iglesia Pentecostal de Cosecha, cumple un alabo social tan grande en la tierra. Aplauso para el Señor Jesús. Otra persona, su nombre. Que lo bendiga Tomás, pastor yo guardo el testimonio, que tuve una oveja que se subió al corral y se cayó, y no podía caminar, y oré al Señor, y hice un voto, gracias a Dios, ya está bien, ya no comía. Ya está caminando con la oración a Dios en el nombre del Señor Jesucristo, y un voto de agradecimiento de 10 soles, y ya está bien su oveja. Sí, pastor, gracias le doy a Dios, no comía, pastor, se iba de pecho para adelante, no comía, sí, se cayó de arriba del corral, voló, se cayó, quedó arriba, se cayó. Y ahí quedó mal. Ahí quedó mal. Y comía. No, le dije, pastor. Oró a Dios, Señor, sana mi oveja, y ten misericordia, con un voto de 10 soles, y Dios le escuchó su oración, y Dios se la sanó, sin medicina terrenal. Nada, pastor. ¿Y a dónde viene usted? En dos palos. Bienvenida, damos gracias, pastor, testimonio para la gloria, en la mano de Dios, en morro, pero dos palos, dos palos, hoy está la iglesia, pente, gotaracosecha. Su nombre. Francisco Chupillón Lachos. Cuenta el milagro que acaba la ciudad aquí en la iglesia, pente, gotaracosecha, hoy día, lunes, 11 de septiembre. Pastor, hoy día no me he sanado. Ayer a las ocho y media de la noche, estando en la oración, ya terminando la oración, me agarró un dolor de estómago, y me hizo botar náusea. Y yo, con la desesperación, porque tenía que venir al día, yo ofrecí a mi señor un voto de 20 soles, que ya lo traje, y puse a orar de nuevo, y en esos momentos me calmó el dolor. Último momento, usted estaba escuchando el programa La Voz de Salvación, recibió el ataque del enemigo, y usted clamó a Dios, Señor, yo voy a ir al culto de doctrina, y cómo ir así, sáname. Y Dios le sanó. Sí, sí me sanó, pastor. Aplausos para el Señor Jesús, Dios sana al que le pide, pedir y se honrará de su Señor. Amén. Su nombre. Fue terminado, que recibió a través de las oraciones en la iglesia, pente, gotaracosecha, hoy día, lunes, 11 de septiembre. Yo hice un voto con Dios, pastor, de 500 soles, le pedí a Dios, un hijo que fuera varón, fue varón. Usted estaba embarazada, y quería que su hijo sea varón, y le dijo, Señor, si tú me das un hijo varón, yo voy a llevar 500 soles para tu iglesia, para tu obra. Y Dios le escuchó, ¿y qué pasó? Se fue varón. ¿Y a todos sus hijos? Sí. Ese que tiene en los rasgos. Sí, pastor. Y va a tener un beso. Y nació varón, como usted pidió. Pedir y se le dará, damos gracias por su testimonio, para la luz y la gracia de Jesús. ¿Su nombre? Elsa Pecho. Cuenta el milagro que acaba recibido aquí en la iglesia, pente, gotaracosecha, hoy día, lunes, 11 de septiembre. Hermano, yo he estado una semana con infección al riñón, infección al útero. Estaba un poco así mal, pero gracias a Dios, pidiéndole a Dios, ya estoy sana, porque a la hora que... Pase. Ahorita me han orado, pastor, he sentido un fuego que ha entrado por mi cuerpo, y yo ya no tengo nada. Nada, nada. Nada, tengo. Cristo Jesús. Señor Jesucristo, damos gracias por su testimonio, para la gloria y la gracia de Jesús. Milagros, sanidades, oraciones a través de las oraciones de la iglesia, pente, gotaracosecha. Hola, oyentes, este día miércoles es un día de campaña especial para los enfermos. Traigan todos los enfermos, vengan católicos, líderes, pensadores. La campaña se llama Guerra contra las brujerías y enfermedades incurables. En todas las iglesias, pente, gotaracosecha. Aquí en Chosica del Norte estaré con vosotros, el que habla con la ayuda de Dios, pastor Francisco Córdoba, para predicar la palabra de Dios y orar por sus enfermedades. La entrada es completamente libre, el milagro no cuesta nada, oyente. El Señor dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Venir a mí, dice, y recibir gratuitamente la bendición de Dios. Otra persona, acérquese. Su nombre. Clara González. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia, pente, gotaracosecha, hoy día, lunes 11 de septiembre. Yo tengo a mi niño que tiene 7 años y no podía hablar claro. Demoraba bastante en hablar. Y yo hice voto con el Señor y ahora ya habla bien. Habla normal. Dios lo hizo hablar. Aplauso para el Señor Jesús. Testimonio claro. Aleluya. Testimonio claro. Su hijo tiene 7 años de la hermana, pero no hablaba claro. Hablaba medio enredado posiblemente. Y ella oró a Dios y hizo un voto, Señor, que mi hijo hable normal. Y ahora está hablando normal. ¿Quién le oíse hablar normal? Dios. Porque para Dios todo es posible. Amén. Otra persona, su nombre. Violeta Santisteban. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia, pente, gotaracosecha, hoy día, lunes 11 de septiembre. ¿De qué sanó? Su hijo que sufre de epilepsia y se cayó también y él no caminaba nada, lo andaban en brazos. Y ahorita ya mi hijito ya camina ya. Su hijo sufre de epilepsia, se cayó y no caminaba nada, tenía que usted caminarlo en brazos. Y ahorita ya él camina. ¿Llegó a la iglesia, ahorita se saldó o ya saldó antes? Por la radio ya que estoy orando. Ah, usted se puso a orar a través del programa La Voz de Salvación en los 770 o los 1350, donde se pasa la oración a las 8 y media de la noche, a las 11 y a las 5 de la mañana. Y con esa oración Dios la escuchó y su hijo ya no tiene epilepsia y ya camina. Todavía tiene epilepsia, pero le he hecho un voto de 200 soles, le he traído todavía 130, todavía me faltan 70. ¿Pero no caminaba? No caminaba en brazos, ahorita ya camina, mi hijito ya lo encuentro caminando. ¿Y ahí está seguro? Sí, pero ya está aprendiendo ya a caminar, ya mi hijo ya camina. Ya camina, ya no se sienta que lo ande en brazos. Sí, ande en brazos ya, nomás lo tenemos ya, pero él ya camina. Este día miércoles haga un ayuno para que el Señor lo confirme en su sanidad, ya. Yo me operaron también, yo le pude, oré a Dios que saliera bien a mi operación, porque me operaron de la matriz, ya tengo ya, ya voy a tener cuatro meses. Sí, me le prometí un voto de 50 soles que sanara y que me saliera. Yo le ayudo. Está contenta con el Señor Jesús. Como mi hijito, por eso ya no haya estado viniendo. Este día miércoles haga un día de ayuno, desde las 0, 0 horas hasta las 6, la tarde son los ayunos. Ya, ya el Señor Jesús dice que hay géneros que solamente salen con ayunos y con oraciones, ya. ¿De dónde viene? De Moa Rope. La bendiga. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria. Así es, oyente de la radio, los enfermos se sanan a través de las oraciones a Dios. En la iglesia pendejo tracosecha, tanto presenciales como también los oyentes del programa La Voz de Salvación. Este es el Cristo que yo predico, no me canso de predicar, sana a los enfermos, reprende a los demonios. Cristo que yo predico, no me canso de predicar, sana a los enfermos, reprende a los demonios. Saludos de Moa Rope y Calva. Amén. Todo el día, amén, Señor Jesús. Y escuche ahora, ayer, me han entregado a mi esposa un aro, que lo han encontrado en el Coliseo. No sé en qué parte, por ahí lo han encontrado. Y lo estoy mostrando aquí, de repente, de alguien que se le cae, está aquí, pasa a recogerlo. No está aquí, está escuchando por la radio. Este va a quedar aquí en la iglesia. Aquí en la librería de la iglesia para que lo venga a recoger el día que usted quiera. Aquí queda un papelito. Ven, este... ¿Y el de la cartera llegó o no? ¿Ve? ¿Va llegado el de la cartera? Oye, de la radio, si hay una cartera aquí también, en la librería de la C.E. Nacional, en Chosica del Norte, con documentos, está su DNI, tarjeta de crédito, no sé qué más, es lo que se alcanza a ver. La he encontrado acá adentro, es una persona que ha entrado con caro, al bajar posiblemente se le ha caído. Y está aquí en la librería, puede venir a recogerlas, si es que alguien está escuchando por la radio. Eso ha sido el día de la cena, el domingo. El domingo venía bastante gente, incluso traiendo a sus familiares, ha venido en carro. Y se le ha caído su cartera, pues está allí en la librería, para devolvérsela a la persona de quien es. Gloria, señor. Vamos ahora a presentar a dos niños. Hoy en el programa de la voz de salvación, quedamos agradecidos por su sintonía. Se va escuchando a través de cadena de radiovisión, cadena de radiovisión en Lima, en los 780 de la amplitud mulada. Y en todo el Perú, donde están las emisoras. También Radio Moderna 930, seguimos hasta la una de la tarde. Gracias, señor, porque hasta la una de la tarde tenemos contrato. Y después salimos en la noche también, hasta las cinco de la mañana que salimos. A los estudios de la voz turco, cortamos la transmisión. Aplauso para el señor Jesús. Gracias.